El objetivo es obvio y es cambiar las pautas de conducta de los jóvenes y no solo de los jóvenes sino de todos y de los riesgos que entraña la conducción bajo los efectos del alcohol. Las estadísticas son bastante satisfactorias. La evolución del número de accidentes con causa de muerte en los últimos 10 años en el presente han sido solo 6 o nada más y nada menos que 6 pero en términos estadísticos el dato es positivo tanto en cuanto a la franja de edad como en cuanto a las causas. Han sido por velocidad, exceso de velocidad y no con exceso de alcohol. Lo que vamos a hacer para cada festividad, vamos a hacer una campaña diferente así que hoy presentamos, como ciertas son las fiestas, pues la Navidad navideña. Lo vamos a hacer a través de un vídeo donde nuestro target principal es la gente joven y donde lo vamos a hacer sobre todo a través de las redes sociales y también aprovechando, como ha dicho el presidente, la difusión a través de las televisiones. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues hemos utilizado el objetivo de una publicidad emocional, generar las emociones de la gente, los sentimientos a través de imágenes impactantes de qué sucede post de un accidente y lo que intentamos es de llamar la atención y que la gente genere sentimientos y que se acuerde de esas imágenes que vamos a transmitir. Las personas encargadas de llevar a cabo esta campaña van a trabajar para concienciar a las personas, sobre todo a las cenas de empresa que ha comenzado ya el fin de semana pasado y este fin de semana empieza la gente a salir los almuerzos y las cenas de empresa, pues a promocionar lo que es la conducción, el conductor alternativo. Se trata de que uno del grupo, de la pareja o del grupo que salgan a cenar o salgan de fiestas, que se encargue uno de no beber y que sea la persona encargada de llevarlo otra vez sano y salvo a casa sin correr el riesgo, como decía el presidente, de con los efectos del alcohol causar accidentes.